Estepona suma ya 21 kilómetros de corredor litoral finalizados. El último tramo inaugurado ha sido el que conecta Arena Beach con Guadalobón, en la zona oeste del término municipal. En un plazo aproximado de un año estarán concluidos los dos kilómetros que restan por ejecutar, según ha explicado el alcalde José María García Urbano. Otro tramo de corredor litoral que inauguramos, este proyecto estratégico de vertebrar todo el litoral de Estepona, estos 23 kilómetros que tenemos de playa, a través de un sendero que se puede pasear, correr por él, ir en bicicleta y disfrutar del mar, de la naturaleza y una nueva perspectiva de la ciudad. Son 23 kilómetros, ya vamos 21 y en este momento manifiesto mi compromiso absoluto de aquí a un año, año y pico, si después de las elecciones el pueblo de Estepona confía en el proyecto que venimos ejecutando en estos años, pues me comprometo a terminar los 23 kilómetros. El nuevo tramo de corredor litoral se extiende por un paseo de 535 metros lineales de pavimento de color albero y 3 metros de anchura. El presupuesto de esta obra, 702.000 euros, ha sido financiado por el Plan de Inversiones Mancomunados 2022. Me siento orgullosísimo de poder contribuir a que la ciudad de Estepona siga avanzando y con esta obra de parte de la senda litoral, pues bueno, parece que el compromiso del Ayuntamiento de Estepona y su alcalde, José María, en este caso, pues se va a hacer, bueno, ya es una realidad, ¿no? Es verdad que falta ese pequeño tramo de dos kilómetros, pero que estoy seguro de que lo terminará y la verdad que ha quedado maravilloso. Con la finalización de este proyecto se puede recorrer de forma ininterrumpida los dos kilómetros que separan Costa Natura de la urbanización Doncellavich.